Bueno gente, aquí Ray de ciclismo y algo más el canal donde hablamos de ciclismo y muchas otras cosas hoy en el entrenador del día nos toca la dieta ¿y por qué la dieta? porque la dieta es una de las cosas que más falla en el entrenamiento, no importa si eres alto rendimiento medio rendimiento o bajo rendimiento simplemente todos creemos que porque haces un poquito de ejercicio puedes comerte lo que te quieras y no es así, en lo que respecta para el peso lo siguiente para estar delgado no hace falta hacer ejercicio si tú necesitas hacer ejercicio para perder peso estás comiendo de más así de sencillo es ¿y por qué no pierdes piezo? porque no cerramos la boca esa es la naturaleza de esto entonces, en lo que respecta a calorías a tu cuerpo no le importa de donde vengan las calorías, calorías son calorías y a él no le interesa nutricionalmente hablando si hay una diferencia calorías densas en nutrientes y no tan densas y de plano el cochinero que uno come ahora ¿por qué esto es importante entenderlo? porque si tú estás comiendo de más no importa si estás comiendo ensaladas pechugas carnes soya o lo que sea si estás comiendo de más vas a subir de peso o no vas a perder peso ¿ok? lo cual es el verdadero problema entonces tu cuerpo todo lo que tú comes lo procesa y lo deja y lo convierte en una sola forma de energía que utiliza el ATP y no vamos a hablar de eso porque eso es otra conversión aparte pero lo que tienes que pensar es eso si son lípidos CH o hidratos de carbono o proteínas todos terminan igual ahora lo que tú tienes que entender es que no tienes que pesarte todos los días no te preocupes por el peso preocúpate por la talla si los pantalones te quedan mejor estás perdiendo peso la variación de peso puede variar de un kilo día con día entonces no te vuelvas loco con eso ahora si el pantalón te queda más flojito estás mejorando ¿por qué? porque te queda más suelto así de sencillo es ahora el peso también varía por la hidratación y si estás trabajando mucho el músculo puedes subir de peso aunque te veas mejor y estés más delgado entonces esas cosas son a considerar ahora ¿qué pasa? tu nutriólogo tu entrenador X y etcétera etcétera no te han dicho algo porque es un secreto o a pesar ni lo saben a partir de los 25 años más o menos el humano pierde hasta 1% de músculo por año ¿qué significa esto? que si tú puedes pesar exactamente lo mismo que pesabas hace 15 años atrás pero tienes un grado mucho más alto de grasa en el cuerpo lo que significa que estás más bofo bueno ¿y por qué esto importa? esto importa porque el 70% aproximadamente de las calorías que tu cuerpo consume diariamente se van a hacer una sola cosa y es a mantenerte con vida en otras palabras si yo te acuesto a ti en una cama a reposar y tú no haces absolutamente nada más que invernar como un oso el cuerpo de todos modos gastó 70% de las calorías que te comes en mantenerte con vida ¿y qué significa de esto? bueno lo que significa es que ahora si tú tienes menos músculos ahí empieza la compresión del metabolismo tu cuerpo está consumiendo o utilizando menos calorías aunque tu peces lo mismo ¿ves? así de sencillo es entonces aunque comes lo mismo te mantienes igual o hasta engordas entonces por consiguiente ¿qué necesitas? más músculo o regresar el músculo de tu juventud lo más cercano y damas señoras ustedes no van a subir de peso no te vas a volver como el arno ¿ok? es absurdo pensar eso se necesita una disciplina y una cantidad de tiempo increíble para llegar a crecer muscularmente en lo particular para las mujeres si tú trabajas muy bien y te alimentas muy bien mucha proteína y tomas muchas cosas en consideración a lo mejor subes un kilo de músculo al año entonces por favor no se preocupen simplemente trabajen ahora hay un método que se usa mucho que es el BMI que es un por sus siglas inglés para calcular tu porcentaje de grasa que es altura y tu peso y todo eso eso falla mucho ¿ok? la mejor mejor manera de medir es el RMR que es un gasto metabólico en reposo que es básicamente te acuestan te ponen un aparato en la boca respiras el dióxido de carbono y calculan exactamente cuánto tú necesitas diariamente para vivir en calorías la prueba que es casi el gold standard que se conoce como la Isaac es muy difícil encontrar gente que la haga porque esa no la regalan y no es un curso de 15 minutos hay que gastar mucho dinero para aprenderla aquí en Baja California hay varios que la hacen ahorita me acuerdo del Paco y otros es 99. algo por ciento fiable ok si él te dice que tiene 10% de grasa o 20% de grasa eso es lo que tienes y el gold standard es una máquina que se llama el Dexa que es como te hace una resonancia de todo el cuerpo básicamente y te mira la grasa y donde donde quiera que la tengas escondida y la grasa visceral que por lo general impacta mucho el deporte esa yo creo que en México si acaso habrá una máquina de esas o dos no estoy seguro pero yo sé que en Baja California no hay una por lo caro que es entonces que tenemos que hacer cuidar los hidratos de carbono que comemos las proteínas que comemos y los lípidos ahora en lo que respecta a la rendición o el rendimiento deportivo eso se puede variar mucho se puede jugar para allá para acá en días ligeros se come cierta cantidad de carbohidratos en días medios cierta cantidad en días de carga puedes entrenar en ayunas y puedes entrenar solamente en lípidos y hay una variación de cosas que se pueden hacer lo que respecta al entrenamiento y rendimiento deportivo pero eso es otra plática entonces le voy a dejar los enlaces abajo de varias aplicaciones que yo utilizo que son muy útiles son gratis y te pueden empezar en guiar a lo que te hace falta para perder ese peso que no pierdes y lo primero que tienes que saber a ciencia cierta es cuántas calorías te estás comiendo por día yo te puedo decirte que necesitas 3500 calorías perdidas por semana para perder medio kilo pero si no sabes cuántas calorías te estás comiendo pues entonces no tenemos dónde empezar necesitamos saber dónde empezar para seguir el caminito y como siempre sin llorar y nos vemos en la próxima bye bye